Iglesia Cristiana Quemuel presenta Un Minuto para Incrementar tu Fe con el Pastor Juan Carlos Azbún Alguien que es salvadoreño no necesita andar enseñando su pasaporte o duvi, su nacionalidad se le siente en el acento, en cómo conversa, en cómo interpreta muchas cosas. Ser cristiano es más o menos lo mismo. Creo que a muchos nos falta transmitir esa identidad de cristianismo. Te invito a que revises en tu día a día cómo hablas, cómo pensás, cómo vivís, cómo te relacionás y descubre qué tan lejos estaría una persona a decir, este es cristiano. Así como cuando nos oyen en el extranjero dicen, este es salvadoreño, por cómo hablamos. Vive lo que piensas y piensa lo que vives. Y si es Cristo Jesús, es mayor. Si quieres aprender más cómo ser levantado por Dios, te invitamos a nuestras reuniones en Iglesia Cristiana Quemuel. Nos reunimos en el Hotel Hilton Princess, en la Zona Rosa, los días domingo a las 7.30, 9 y 11 de la mañana. Será un honor saludarte personalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!